A ver, está fuerte, mira para acá, para acá donde estamos, así, así. Por lo que estamos fuertes, sé que andas a gusto conmigo. ¿Por qué? Por lo que estamos fuertes, sé que andas a gusto conmigo. Por lo que estamos fuertes, sé que andas a gusto conmigo. Por lo que estamos fuertes, sé que andas a gusto conmigo. Por lo que estamos fuertes, sé que andas a gusto. ¿Por qué?